Si quieres que tu fiesta sea todo un éxito, entonces llama a los profesionales. Sonido Milenio. Profesionalismo, talento y mucha experiencia. Un solo concepto. Sonido Milenio. 678-949-3934. Audio, iluminación y video. Y lo más importante, maestro de ceremonia 100% profesional. Ahora te ofrecemos dos paquetes. Paquete número uno, sonido, luces, pantallas de video, maestro de ceremonia y la grabación de tu video. Además la transmisión en vivo de tu fiesta. Paquete número dos, lo mismo antes mencionado, pero incluye una pista luminosa. Aparta tu fiesta. 678-949-3934. Síguenos en Facebook, Sonido Milenio Atlanta. YouTube, Sonido Milenio Atlanta. Con la cabeza para abajo, con alfileres, lo había clavado y las camaras seguían rozando. Y una le preguntaba sí, y el otro le contestaba sí. Y una le preguntaba sí, y el otro le contestaba sí. ¡A mi más almas benditas y julianitas cuando me quiera! No tengo aliento contra mujeres, está muy lejos. Y de una vez, arrepentido, venga mi pez. Que trabaja, no consiga plata y que la rega para la casa. Siga y que siga, pero hay amiga, rega por él y nada le digas. Y de una vez, arrepentido, venga mi pez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De Michoacán, México, José Suárez, Sonido Milenio. Gracias por ver el video. ¡Échale Martín! ¡Échale José! Bueno, pues estamos trabajando, damas y caballeros, sean bienvenidos. Ya estamos grabando el video número uno. ¡Ajá! ¡Y arriba la gente de Chicago! Este es el estilo diferente en la plancha, José Suárez, Sonido Milenio. ¡Gracias! 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 Andale señores, estamos calentando motores. Apenas estamos calentando la pista. Ya están con nosotros los muchachos de Herencia Michoacana. En escasos segundos, en escasos minutos, poniéndole el ambiente. Y bueno, señores, hoy queremos complacer a los jóvenes y a los adultos. Queremos complacerlos con todos los temas y todos los géneros musicales. Vamos a darle un aplauso a todos los que se levantaron a bailar, señores. Una bachatita para los muchachos. Seguimos. Vamos a preparar a los muchachos de Herencia. Es un placer conocerla. ¡Gracias! Que bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnubes. Si quiero. Anhelate que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito a una copa. Te perdonaré si me dejas solo. Con los sentimientos que pasan como el viento. Lo revuelven todo y me vuelven loco. Un loco por besar tus labios. Sin que quede nada por dentro de mí viviéndotelo todo. Y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. Yo no te perdonaré si me vuelves loco. Si me vuelves loco. El DJ está llamando. Sentimiento. 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 Maldita sea la obra, no pensé, te fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón, con el corazón abierto No soy un hombre malo, aunque me equivoque Te juro que te amo, lo sabes muy bien Acabas con mi vida, si te vas un día, por mi estupidez No soy un hombre malo, cometí un error Castígame si quieres, pero por favor Ni por un instante pienses en negarme Júrame que no Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer, para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Y volvió el chaval ¿Consentimiento? Claro Claro